Llegará una mañana sin sospechas, sin vidrios en la cama, sin vacunas, en que declararemos nuestras dunas escandalosamente insatisfechas. Se inmolarán las últimas cosechas y abril hará la paz con los paganos. Llegará esa mañana y nuestras manos sabrán que no hay dolor porque no hay flechas. Y cuando se arrepienta tu suicida y mi suicida desatienda el techo, seremos otra vez los que a la herida responden con un látigo deshecho, los que eligen salvarse de la vida enterrándose espadas en el pecho.